Hola, tengo 19 años de edad, soy Fabián de Menífer, de un pueblo de la música, que se llama Ajo. Bueno, tengo raíces dominicanas y por supuesto canarias. La siguiente canción que voy a cantar se titula Un vivo a Pino Caro, y es una de las áreas que, bueno, la primera área que he cantado, que es por la que he comenzado mi trayectoria musical, y fue con la que pasé la primera fase del programa televisivo, si que vale, con la que llegué a emocionar a muchas personas, y se las quiero dedicar con mucho amor de cariño, y espero que les guste, y muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!